Mi principal mensaje ahora es que espero que cada uno de ustedes haga lo que tenga que hacer para que esta experiencia valga la pena. Pero obviamente no solamente puede valer la pena para uno, desde un punto de vista personal, sino que tiene que valer la pena para otros. Y esta dimensión de nosotros es la que explica por qué estamos acá. Si no hubiera sido por el apoyo del director del Centro de Turín, no hubiéramos podido tener esta academia. Si no hubiera sido por la generosidad de la cooperación italiana y la cooperación portuguesa, tampoco hubiéramos podido tener esta academia. Es decir, hay una relación personal e institucional que explica este tejido que permite que se produzcan las cosas. Si no fuera por la iniciativa del señor director del Centro de Turín, no tendríamos un foro sobre cooperación sur-sur y triangular el próximo septiembre en China. Si no fuera por la presencia y el apoyo del embajador director del ABC en Brasil, no podríamos estar planeando una reunión del foro sudamericano sobre cooperación sur-sur en Brasilia el próximo marzo cuando el ABC cumpla un aniversario. Si no fuera por nuestra relación con Helder, no podríamos estar planeando una reunión sobre cooperación sur-sur solamente con los países de los G7+. Es decir, hay una dimensión personal que nosotros los latinoamericanos sabemos bien. Es muy importante el know-how y lo hemos visto a la hora que hemos estado con este display de herramientas virtuales para poder iniciar la academia. Pero tan importante como el know-how para nosotros los latinoamericanos, es importante el know-who. Es decir, hay que conocer a la gente para poder producir resultados. Entonces yo creo que una experiencia que valga la pena es una experiencia en la cual cada uno de nosotros podamos conocer al otro. O sea, si hay encuentros personales, eso habrá valido la pena. Pero también tendrá que valer la pena para enfrentar dos de los desafíos que han aparecido en nuestra vida desde septiembre del año pasado, o que han irrumpido en nuestra vida desde septiembre del año pasado. En primer lugar, los objetivos del milenio 2030, que cambian totalmente el escenario donde tenemos que trabajar la cooperación internacional. Y segundo, el drama creciente de la migración, de los refugiados y los desplazados, que se mueven hacia otras partes del mundo, no porque quieran estar en otras partes del mundo, sino porque tienen que obtener medios para mantenerse a ellos mismos y a sus familias. La migración hoy en día, los refugiados hoy en día, los desplazados hoy en día, son un fenómeno laboral. La gente se mueve para trabajar, la gente no se mueve por placer. Mis compatriotas que van desde el Perú hasta Estados Unidos, no les gusta comer ceviche en Estados Unidos, sino prefieren comerlo en el Perú. Sin embargo, hay más oportunidades para trabajar allá que las que tenemos en nuestros países. Me parece que una dimensión crucial de la cooperación sur-sur no es pensar sólo cómo ayudar a otros, sino cómo ayudarnos en nuestros propios países para que nuestros países puedan cumplir con una tarea que está pendiente. No le damos oportunidades de trabajo a todos nuestros ciudadanos. Y nuestros ciudadanos de África, nuestros ciudadanos de los países árabes, tienen que salir hacia otras partes para poder ejercer un derecho que es un derecho natural, el derecho a trabajar. Y creo que eso nos pone en la parte final de lo que les quiero decir. El trabajo es con natural a la persona humana. Nadie puede pensar en su propio desarrollo si no trabaja. Es decir, si no interactúa con la realidad y la transforma para mejorarla. Tampoco podemos prescindir que el trabajo tiene una dimensión social. Básicamente el trabajo nos lleva a trabajar con otros, aunque hoy en día obviamente con todas las computadoras nos hemos vuelto un poco más autistas. Aunque hay una virtualidad de relación que tenemos que descubrir. Pero por último, el trabajo tiene una inminente dimensión política. Toda democracia se basa sobre un contrato social que incluye el derecho a trabajar y progresar. Si nosotros trabajamos en el mundo de la cooperación, en el mundo del desarrollo, y no somos conscientes de que nuestro quehacer es un quehacer político, estamos prescindiendo de la dimensión probablemente más importante de nuestro trabajo. Quiero concluir señalando que la OIT desde el año 1999 allornó su mensaje de justicia social llamándolo trabajo de ser. Esto que en 1919 fue la gran causa por la cual logramos contribuir a la reconstrucción de Europa después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de tratar de generar un mundo más democrático en el mundo de las relaciones laborales, y que hoy día tenemos que enfrentar en la globalización, lo enfrentamos desde la perspectiva del trabajo decente. Un trabajo decente que responde al mandato histórico de la OIT, que es promover las normas internacionales del trabajo. Un mandato que responde también, o un trabajo decente que responde a la necesidad de hoy día, planteada por todas las mujeres y los hombres del mundo, que es el derecho a trabajar, el derecho que se genere empleo. No van a haber más y mejores empleos si no hay más y mejores empresas. Por eso la Organización Internacional del Trabajo es la Organización Internacional del Trabajo y no solamente los trabajadores. Hay una dimensión empresarial que es importante. Hay también una dimensión que es el mandato ético de la OIT, que es la generación de la protección social, que hemos ayornado y renovado con los pisos de protección social que hoy estamos promoviendo. Y por último existe un mandato político, el mandato del tripartismo, donde trabajadores, empleadores y gobiernos pueden articular consensos sociales que permitan avanzar esas reformas que necesitan nuestros países, especialmente las sociedades más frágiles o que están en una situación de fragilidad, para transitar de la pobreza al desarrollo. Y en ese tránsito de la pobreza al desarrollo, la gente de trabajo decente puede ocupar un lugar primordial. Creo que ese es el rol esencial de la OIT hoy en día. No somos solamente una agenda a una agencia más, no solamente somos la agencia más antigua del sistema Naciones Unidas, sino que somos la agencia que está más vinculada a lo que hoy aparece como una de las dos prioridades fundamentales en el mundo, el acceso al trabajo. Entonces, la óptica de la cual vamos a trabajar esta semana va a ser la óptica del trabajo, la óptica del trabajo decente, tratando a partir de esa óptica poder promover una integración. Creo que si al final de este fin de semana o esta semana que vamos a estar juntos, podemos decir mi participación en la Academia Sur-Sur, de cooperación Sur-Sur Internacional, valió la pena. Creo que esa frase es la que puede garantizarnos que haya no solamente una posibilidad de trabajar en conjunto, estableciendo una especie de red virtual entre todos, sino que entendamos que encontramos gente al costado nuestro que está contribuyendo con los mismos ideales. Creo que para los que trabajamos en la OIT, lo más importante es saber que no nos guía el hecho de tener proyectos para conseguir dinero, sino para avanzar una agenda de valores. Y esa agenda de valores está centrada sobre la justicia social. Hoy día entendemos que esa justicia social es la única que puede combatir la desigualdad que hay en el mundo y que pueda responder a las necesidades de la gente. Por último, quiero agradecer a todos mis colegas en PARDEF, especialmente a Anita y a los que están acá en esta reunión, porque sin ellos no hubiera podido ser posible no solamente la participación y la organización de esta actividad, que como es verdad en noviembre solamente era una idea, sino que también quiero agradecer a mis colegas del OIT que están participando y del Centro de Turín como proveedores de ese conocimiento que tendremos en los módulos y estoy seguro que ustedes van a participar intensamente para que esta experiencia no solamente valga la pena para ustedes, sino que también valga la pena para nosotros. Gracias.